Y llegó para quedarse Fui a J.D. y J.D. y J.D. X.O.T.O.A. El momento se va para que se estrenen Para todos los anideros En la unión americana Y en pola, chayla, rosa Grummo y sabor Y el momento se va Escucha Javier Morales Su oído en la cobra Rosa Música Escucha Y la pochón Escucha el sabor Y el saludo se va para Parrián García Escucha el sabor Música 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila la cumbia